Ya estamos de vuelta con más de este matinal un nuevo día de Atacama Noticias iniciando esta semana y queremos leer y uno de los comentarios que nos llegan en estos momentos en nuestra transmisión de Facebook es de Jorge Moraga que nos dice ¿Cómo sabe uno dónde le toca votar? Siempre me tocaba en el Liceo de Hombres o Escuela de Música, gracias. Y bueno, queremos informar que toda esta información se puede consultar a través de cervel.cl y más específicamente consulta.cervel.cl Ahí puede entrar a consultar sus datos electorales, pone su root y ahí le van a aparecer todos los datos donde le toca votar, si es que salió vocal de mesa, si está habilitado también para votar en estas elecciones Toda esa información la puede conseguir ahí directamente en consulta.cervel.cl Claro, y vamos a iniciar nuestra entrevista que está muy ligada a lo que decía Dayana ya siendo las 10 de la mañana, 4 minutos de este lunes 15 de noviembre y estamos acá en nuestro estudio con Raúl Ardiles que es candidato a diputado por la región de Atacama a quien le agradecemos por estar junto a nosotros y también le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo, Carlos, Dayana, gracias a que programa Un Nuevo Día Matinal, gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo y saludar a toda la región de Atacama, a las nueve comunes y todas las localidades para que no se quede nada afuera y agradecer la oportunidad que me dieron de enfrentar esta campaña y conocer tanta gente linda de nuestra región y tantos mujeres hermosas que tenemos en la región de Atacama Raúl, ¿cómo está la última etapa? Ya estamos en la última semana antes de las elecciones, el jueves termina lo que tiene que ver con la campaña en sí y el domingo son las elecciones. ¿Cómo se ve, cómo está en esta última parte de las elecciones tu campaña? Bueno, nos vemos bastante optimistas, por lo menos por nuestra parte hemos hecho el trabajo, hicimos la pena de darnos a conocer, de dar a conocer nuestras propuestas, de conversar con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes, sus problemáticas, sus necesidades, compartir con ellos momentos lindos, momentos tristes también y creo que ya las cartas están echadas, ahora queda la recta final para tratar de convencer a algunos indecisos pero lo más importante es que hacer un llamado a que participe la ciudadanía este 21 de noviembre independiente si votan por uno o no, lo importante es participar de un acto republicano, de un deber cívico que tenemos si bien es cierto, es voluntario, pero es un deber cívico que todo ciudadano mayor de 18 años debiera concurrir a la urna para darle validez y validar a nuestras autoridades electas que salgan el día de este domingo y ojalá estar dentro de los electos del domingo. La entrevista y la pregunta que yo le hacía era sobre la semana distrital, ¿cómo se puede mejorar este trabajo durante esta semana que es cuando los parlamentarios están efectivamente en el territorio? Bueno, es un tema generalizado y lo he escuchado en todas las comunes, en todas las localidades el descontento de la gente hacia los actuales parlamentarios, no solamente regional o de acá de la región sino que a nivel nacional, ya para ser bien objetivo, puede que haya alguna excepción también pero una falta de respeto de que con impuestos de todos los chilenos, con recursos de todos nosotros se le pague una dieta parlamentaria y además los parlamentarios tengan una semana distrital que es la que deben dedicar a su distrito, a su región, con oficinas abiertas, trabajo en terreno y recorrer cada localidad, cosa que no se hace. Muchos parlamentarios no visitan a sus vecinos, a su gente, a su electorado no se empapa de las realidades que existen, por lo tanto hay que hacer una revisión si somos parlamentarios, salimos electos, hay que hacer una revisión al tema de todo lo que es la parte parlamentaria sobre todo las dietas, porque la semana distrital es para que el parlamentario no se tome una semana de vacaciones o no se quede en Valparaíso, sino que, la palabra lo dice, semana distrital para que vayan a su distrito para que recorran la región, hagan un trabajo territorial, recaben información y la lleven al Congreso y la discutan con sus pares para poder analizar leyes que beneficien a todos los vecinos y vecinas. Raúl, sobre otro tema que también me imagino que te lo han comentado muchas personas con las que tú has podido hablar tiene que ver con la dieta parlamentaria, sobre esta dieta que, incluso tú recién lo comentabas esta dieta que se le entrega acá parlamentario, ¿crees que es muy alta, que debería rebajarse? Fue uno de los temas que incluso salió después de octubre del 2019, ¿cómo ves esa situación? Mira, las dietas son dietas parlamentarias, no es un sueldo, por lo tanto hay que hacer revisión a los privilegios a lo mejor que tienen excesivos, ciertos parlamentarios, por ejemplo, tú como trabajador tú te ofrecen un sueldo y con ese tú te trasladas a tu trabajo y todo, pero tu empleador no te dice ya te voy a pagarte la benzina, te voy a pagarte el peaje, te voy a pagarte lo que comas, te voy a tener un casino no, porque esos ya son privilegios, entonces hay que hacer una revisión a lo mejor a los privilegios que tienen los parlamentarios, que yo lo encuentro excesivo, yo encuentro que cada parlamentario debe costearse sus propios gastos, a no ser que sean gastos relacionados con la comunidad por ejemplo, una oficina parlamentaria que se tenga abierta pero que se tenga con un funcionario o funcionaria haciendo la pega en terreno, no así porque también hemos visto que hay parlamentarios que tienen oficinas pero nunca está abierta la comunidad y esa oficina se paga un arriendo que sale de plata del congreso de todos los chilenos, entonces hay que hacer una revisión ahora, hay que ser justo, el que hace la pega, yo en lo personal, a mí me da lo mismo si es alto o bajo los recursos que se gastan en un funcionario público, siempre y cuando haga la pega y que la haga bien, porque si los parlamentarios tienen la altura de hacer un trabajo legislativo cercano a la gente, con la gente y bien, nadie estaría cuestionando cuánto gana porque sería la pega, en cambio como no se hace la pega, se está al debe, el trabajo no se está legislando en favor de la gente, los parlamentarios legislan nada y la ciudadanía pide bien entonces no hay un punto de convergencia donde se pueda lograr solucionar el problema real a la gente, por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de vivienda, el tema de seguridad vemos muchas leyes que son letra muerta, hemos visto muchos accidentes vehiculares que son letra muerta las leyes o los anexos de leyes que se agregan a eso, entonces falta un trabajo en serio, real, cercano y que no sea solamente un mero papel, entonces hay que trabajar bien ahí, en esa área por eso señalo, las dietas tienen que estar acorde a lo que tú produces, a tu trabajo, como corresponde por ejemplo, ustedes trabajan más, ganan más, trabajan menos, no van a tener pega, así de simple y los parlamentarios hacen lo mismo, porque yo creo que una falta de respeto a la ciudadanía Sí, Raúl, otro de los temas de los que está bien pendiente la ciudadanía, sobre todo cómo votan los parlamentarios, es el tema de las pensiones y los cambios en la AFP ¿Cómo ahí en este tema, cuál es tu opinión, tus propuestas de cómo mejorar esta situación de las pensiones en el país? Bueno, ya lo comentamos la vez anterior, el tema de las pensiones primero, segundo, tercer retiro, aprobado, si es estado parlamentario, lo más probable que sea aprobado, pero yo me hubiese adelantado, antes de que ocurriera eso, de producir un daño a nuestros recursos para el día de mañana tener nuestras pensiones, que el gobierno actuó tarde, al actuar tarde, obviamente se recurrió a algo que no era necesario recurrir pero se tuvo que recurrir y ya está, ya está hecho, ahora hay que ver cómo solucionamos ese problema que creamos nosotros mismos, cómo mejoramos el actual sistema de pensiones o creamos un nuevo sistema de pensiones que realmente sea acorde, pero ya hay que señalar, las personas que tienen arriba de 40 o 45 años no tienen nada que hacer con respecto al nuevo sistema de pensiones que se quiera implementar o la nueva ley de pensiones que se apruebe, ¿por qué? porque ya no tienen recursos, no hay fondo, en 15, 20 años no hay que alcanzar a recuperar los recursos que necesitas para tener una pensión digna y de calidad, por lo tanto hay que trabajar en dos ejes, uno, en la nueva pensión para las generaciones que están, van a empezar recién en el mundo laboral hasta los 35, 40 años, 45 años, para que tengan una vida útil de 30, 40 años, tener una pensión digna, pero también hay que trabajar en el área del pilar solidario que ha sido mejorado, que ha sido aumentado casi el 50%, ahora está a 164 mil pesos más o menos la pensión básica solidaria y el aporte del pilar solidario de DG también ha aumentado, entonces hay que trabajar en esas dos áreas, pero ahí hay que hacer 3DG, para los nuevos trabajadores, para los futuros trabajadores que van a tener una pensión de aquí a 30, 40 años, aporte de ellos propios, como trabajador, un aporte del empleador y un aporte del Estado, ¿por qué? porque si tú aportas como trabajador a tu capitalización individual no te alcanza, así que necesitas una ayuda, entonces tiene que ser en 3 ejes, además de eso yo crearía y agregaría un seguro de longevidad, que pasaría a ser de los 85 años en adelante que sea como una renta vitalicia, para quienes Dios le da más vida que al resto de las personas incluso hay personas que superan los 100 años y eso es verdad, pero es el 1% de toda la población en su general y que tengan asegurado una vida digna, entonces hay que trabajar en esos ejes el actual sistema no es malo, lo malo es cómo se implementó y cómo se aplicó y cómo fue modificado en el 2005, porque el actual sistema, nosotros está calculado para tener más o menos unas 450 cotizaciones durante toda la vida útil que tiene uno de trabajo y nosotros tenemos un promedio de 200, ni siquiera alcanzamos el 50%, entonces significa que jamás vamos a tener una pensión digna, por lo tanto hay que revisarlo bien, cómo hacemos los cálculos matemáticos, cómo hacemos las proyecciones de vida, cómo hacemos que las cotizaciones no hayan lagunas, para que haya un incentivo, cómo mejoramos eso, entonces hay que trabajar en serio y hay que hacer un sistema de pensiones en serio, pero a la vez cómo ayudamos a quienes ya no tienen nada más que hacer y aunque le apliquemos el día de mañana, lo más pronto posible la nueva ley de pensiones tampoco les va a servir, entonces ahí hay que trabajar con el pilar solidario. Raúl, ¿cuál es tu opinión sobre el centralismo y sobre los impuestos territoriales? Yo cuando fui consejero regional de Atacama luché mucho, primero por el tema de la nueva descentralización que se venía, que se tocaba con bombo y platillo, que se vamos a elegir al nuevo gobernador regional que es el que va a administrar la región y a la final ha sido algo decorativo porque el nuevo gobernador regional es un mero administrador del FNDR, es un mero administrador protocolar y presidente del CORE, no es más que eso, entonces ahí ya vemos que el régimen presidencialista que tenemos no quiere soltar poder, por lo tanto nos limita como regiones porque la gran mayoría de los chilenos o la concentración más grande están en la región metropolitana o en las tres regiones más grandes que es la de Valparaíso, metropolitana y el Bío Bío. Entonces nosotros como una región pequeña que no aportamos ni un 2% a los presidentes o a las elecciones presidenciales, somos irrelevantes porque tenemos una votación de 200 mil, 220 mil, 230 mil votantes nomás, versus en otras regiones que hay 2 o 3 millones de votantes. Entonces yo creo que hay que trabajar fuertemente en que sea más justo, más ordenado, hay que trabajar en el impuesto territorial, hay que ver cómo analizamos la ley de rentas municipales, cómo la ley de impuestos a las mineras, muchos le llaman royatil, entonces hay que trabajar bien cómo se le aplica esto, pero que sea aplicable en serio y que esos fondos se retribuyen acá. Yo como pyme, como microemprendedor, tengo una escuela de conductores, yo pago una patente semestral que es más cara que Johnson, que Ripple o que incluso una minera. ¿Por qué? Porque a mí me aplican el impuesto al capital que poseo en mi comuna, en cambio a esta gran minera su capital lo tienen en las Condes, en Vitacura, por lo tanto ellos pagan según la declaración de capital un porcentaje a la región donde ellos están trabajando. Así que yo creo que es una burla, una falta de respeto y hay que trabajar en serio en mejorar estas políticas públicas, esta ley que se recaude impuestos para la región y que quede más impuesto en la región, porque nosotros, las nueve comunas, reciben del Fondo Común Municipal para administrarse comunalmente solamente cierto porcentaje que no es suficiente para suplir las necesidades que tenemos, tanto en vivienda, en salud primaria y en educación. Es complejo el tema. Sobre todo ver que nosotros tenemos un índice de pobreza muy alto acá en la región y los recursos no son suficientes para ayudar a nuestros adultos mayores, a nuestra gente que vive en los sectores de toma o de ocupación ilegal o en sectores rurales. Es complejo el tema. Claro. Raúl nos mencionaba esto de los impuestos regionales y en ese sentido quería saber cuáles son tus ideas como para ir encaminando este tema de la descentralización en cuanto a la economía y también de su opinión sobre el royalty. Bueno, hay que ver primero. Yo creo que a las mineras hay que trabajar con ellas fuertemente, que ellos invierten más en el área social. Vemos que a veces tienen utilidades como la CAP en la provincia de Huasco tuvo grandes utilidades, 105 millones de dólares de utilidades y nos vemos reflejado en el área social, en la responsabilidad social empresarial que se llama, en cuanto a cómo apoyamos a la comunidad. En esos años de época de mi abuelo, de mis padres, se construían viviendas para los trabajadores, se construían colegios, se mejoraban plazas. Ahora solamente dan computadores, unas tacitas, qué sé yo, mandan de regalo para un paseo y se acabó el cuento. No hay una inversión real de las empresas en ese sentido y hay que trabajar en esa área que ellos inviertan más en infraestructura, en cosas que son tangibles, que realmente den ayuda a la ciudadanía y a la gente. Y los impuestos que ellos paguen, que tengan su oficina donde ellos traen los minerales. Si ellos traen los minerales aquí en Copiabó, que tengan su oficina reales, pero acá en Copiabó, para que el impuesto sea real para la región de Atacama. Entonces hay que trabajar realizando esas políticas públicas, esas leyes, que para recaudar recursos. En el área comercial, en el área industrial, la agroindustrial y la pesca, en todo lo que sea necesario, con tal de tener impuestos territoriales frescos, reales, pero acá, en la zona. Entonces hay que revisar ahí todas esas leyes que te mencioné, que son muy importantes y que muchas veces no se toman en cuenta para nada. Raúl, si bien lo mencionaste en alguna de tus respuestas, te quería preguntar, ¿cómo ha visto el trabajo de los parlamentarios de nuestra región en torno a la fiscalización, que es uno de los temas que realizan los parlamentarios? Bueno, es generalizado, porque ya primero que nada tenemos que ver si están cumpliendo su semana distrital, el trabajo territorial, ¿qué tienen que hacer? Por lo tanto, eso conlleva a que ellos también tienen que hacer un trabajo de fiscalización por oficio, que se llama, porque ellos como parlamentarios tienen que ver cómo se están invirtiendo los recursos públicos, cómo se están trabajando las entidades públicas de todos los estamentos. Policial, salud, municipal, porque tampoco he visto parlamentarios haciendo denuncias o fiscalizando a los municipios. Los municipios también pueden ser fiscalizados por los diputados. Entonces falta ese trabajo real. No meros comentarios por la prensa, titulares por la prensa, sino que un trabajo real por oficio, como corresponde, para dar transparencia y darle explicación a la ciudadanía de algún proyecto de gran magnitud que se esté construyendo en un hospital. Por ejemplo, tenemos el consultorio El Cefán, Altiplano Norte, en la población vaquedano, que quedó paralizar la obra. No he escuchado a ningún parlamentario pronunciarse al respecto, más que los que son encargados del área de salud o municipal. ¿Qué pasó con la licitación? ¿Qué pasó con el respaldo económico que debería tener la empresa cuando se adjudicó este proyecto? Y así, como muchos otros proyectos que quedan a la deriva, después se tiene que volver a llamar una nueva licitación, suplementar recurso y ahí vamos gastando plata de todos los chilenos, una y otra vez, innecesariamente. Raúl, sobre el mismo tema del trabajo de los parlamentarios, ¿crees que es necesario este esfuerzo que les corresponde a ellos y también a algunas autoridades del Poder Judicial? Mira, yo considero que los parlamentarios no deberían tener esfuerzo, porque son ciudadanos igual que todos nosotros y ya tienen bastantes privilegios con el tema de las dietas parlamentarias, ya tienen altos privilegios con asesores y todo eso y además tienen el esfuerzo de que ellos no pueden ser procesados a no ser que les pidan un desafuero que es un proceso largo. Yo creo que tienen que cumplir las normas como todo chileno, como toda persona común y corriente. Si ellos ya están en ese cargo, son parlamentarios, es porque han pasado todos los requisitos de ser probos, de ser personas que son respetadas, por lo tanto, el que nada hace, nada teme. Yo creo que eso es un punto muy importante que hay que revisar. ¿Por qué? Porque vemos actos de corrupción y lo hemos visto aquí en la región sobre todo, donde parlamentarios se aprovechan de sus fueros y se tornan procesos a largo plazo y a la final terminan su periodo y cuando vienen a ser procesados ya está todo obsoleto. Entonces yo creo que es una falta de respeto. Y no solamente los parlamentarios. Nosotros vemos al Poder Judicial, la Fiscalía, cómo hay corrupción en esas áreas y no se pueden ser procesados porque tienen un fuero. Entonces yo creo que hay que revisar la ley, revisar ese sistema. Tiene que haber alguna protección a las autoridades, pero no nos aprovechemos ni abusemos de eso. Raúl, también, y lo mencionaste recién en tu respuesta, el Poder Judicial. ¿Cómo ves el trabajo del Poder Judicial y lo que te han dicho a lo mejor las personas con las que tú has conversado? ¿Están al debe el Poder Judicial? Totalmente al debe. Es cosa de ver, no va como se llevan a cabo ciertos juicios, ciertos procesamientos en cuanto a delitos o actos delictuales que han ocurrido. Vemos que al delincuente se le pone un staff de abogados, sobre todo la Defensoría Penal Pública, que es pagada con impuestos de todos los chilenos. Con plata de todos nosotros. Los mejores abogados, tú sabes que para ser abogados penalistas y defensor público hay que ser secos en esa área, manejarse hasta la coma o el punto si está bien puesto y con eso tienen un resquicio para agarrarse, para dar vuelta a un juicio por completo y sacar libre a algún delincuente. Pero la pregunta es la siguiente. Tenemos la Fiscalía, que es el ente persecutor, pero tenemos a alguien que defienda a las víctimas, que diga, Dayana, ¿sabe qué? Tú sufriste un asalto. Bueno, no tienes plata para pagar un abogado. Te vamos a poner, no solamente el fiscal que va a ser el ente persecutor, que va a investigar, sino que también te vamos a poner un abogado que te defienda como víctima y que te pongamos una asesoría psicológica, social, detrás, nada, te dejan a la deriva. Y ahí hay que revisar, yo creo que ahí está el debe, el sistema procesal penal actual. Y la forma como llegan a los cargos de fiscales, de jueces o de la Corte Suprema, que no sea por cutueo político, sino que sea por mérito, como corresponde, y que lleguen las personas más idóneas para que esto sea más transparente, más objetivo y que se haga justicia real como corresponde. Claro, y sobre este tema, pensando ya en un trabajo parlamentario, ¿tiene alguna propuesta para mejorar el sistema judicial? Sí, pues, trabajar fuertemente en revisar el procedimiento. ¿Cómo se llegan a esos cargos? Porque muchos son cutes políticos y eso es a viva voz. Ustedes como periodistas saben que es así, que muchas veces llega por compadrastro, porque es amigo del parlamentario, porque es amigo de un ministro, y se va acomodando y lo presentan en una terna, que las ternas son ficticias, porque ponen tres nombres nomás, pero ya saben cuál es el que está direccionado el cargo. Entonces, eso se tiene que transparentar, se tiene que trabajar. Entonces, hay que realizar fuertemente ese procedimiento de cómo le asignamos los cargos a los que van a estar en estos puestos que son de alta relevancia, como un juez, como un fiscal, como un defensor público, un defensor penal, cómo llegan los ministros o los notarios, incluso hasta los notarios entrarían ahí, porque es todo el proceso, todo el área judicial. Entonces, hay que trabajar fuertemente en esa área. Hay que trabajar también, yo creo que mejorarlo, porque estamos muy al debe. Los fiscales, ¿qué es lo que hacen? Toman la carpeta investigativa, la revisan y te preguntan, ¿usted conoce a la víctima? O sea, el delincuente, ¿sabe dónde vive? O sea, te preguntan a ti como víctima todos los antecedentes del caso, y al final, ¿sabe qué? Cuando tenga más pruebas o más cosas, nos las trae y abrimos la carpeta de nuevo. Mientras tanto, va a quedar archiva por si acaso, pero archiva entre comillas, porque nunca más se abre. Entonces, yo creo que hay que exigirle más a los fiscales que hagan más la pega y dotarlos de mejores herramientas también, porque también vemos que están saturados por el sistema, cómo se está dando la cosa. ¿Ya? Harta pega por hacer en ese ámbito legal. Estamos conversando con Raúl Ardiles, que es candidato a diputado por la región de Atacama. Raúl, ya estamos terminando, estamos llegando a la parte final de nuestro matinal y queremos agradecerte por haber estado junto a nosotros acá en un nuevo día a través de Atacama Noticias y nuevamente agradecerte por haber estado junto a nosotros y palabras, no sé si quieren entregar palabras al cierre en esta entrevista. Bueno, primero que nada, palabras de agradecimiento. No me queda más que agradecer, dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar como candidato y de tratar de dar lo mejor como funcionario público y hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía que este 21 de noviembre no da lo mismo quien gobierna, no da lo mismo quien es parlamentario ni quien es consejero regional. Y hago un llamado pidiendo el voto, ya que estamos en los últimos días de pedir el voto, que me den la oportunidad de ser un representante de la región de Atacama donde vamos a hacer un trabajo en terreno, como lo hemos hecho en todos los cargos públicos que hemos desempeñado, un trabajo cercano a la gente, un trabajo territorial en serio y hacer la pega. Yo creo que lo más importante de cualquier trabajo, sea el que sea, es hacer la pega. Por lo tanto, lo llamo a votar este 21 de noviembre, AA, como la fila, AA61, Raúl Ardiles Ramírez, diputado por Atacama. ¿Por qué? Porque juntos levantemos Atacama. Juntos levantemos Atacama. Es súper importante hacer el trabajo entre todos. Muchas gracias, Raúl. Que estés muy bien. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Dayana. Conversamos con Raúl Ardiles, candidato a diputado por la región de Atacama, con quien ya estamos llegando a la parte final de nuestro matinal del día de hoy, lunes 15 de noviembre, 10 de la mañana, 30 minutos. Dayana, que tenga una muy buena jornada de día lunes. Dayana, que tenga una muy buena jornada de día lunes.